Les cuento que el ingreso de aire templado y húmedo desde el litoral hacia la zona central del país genera aumento de la humedad relativa del ambiente y de la nubosidad inestabilizándose. Ese cambio que habíamos anunciado para el domingo que se adelanta algunas horas. ¿Qué va a pasar entonces para el norte de la provincia? Tendremos cielo cubierto con una mínima de 14 y una máxima de 19 grados. Hacia el este en el área de San Francisco se esperan tormentas y chaparrones principalmente hacia las últimas horas de la jornada 3 y la mínima 18 el valor de la máxima. 11, 17 los valores para la ciudad de Córdoba y en la zona detrás de las sierras tendremos mínimas de entre 10 y 13 grados y la máxima estará entre los 18 y los 20 grados. ¿Qué va a pasar en el sur de la provincia? Si, si, lluvias y lluvias en general principalmente hacia el sector sudeste. En Villa María, Belvila y Marcos Juárez entonces el viento va a soplar desde el sector nordeste luego rotando hacia el sector sudeste y tendremos descenso en la temperatura máxima. Las mínimas estarán entre los 2 y 13 grados y las máximas entre los 17 y los 18 grados. En La Carlota, 11 la mínima, 18 el valor de la máxima, probable lluvias y lloviznas. Y en el extremo sur tendremos una mínima de 10 y una máxima de 18 con precipitaciones en Villa Huidobro y Huincarrenanco. ¿Qué va a pasar en Río Tercero y en Río Cuarto? 10 sería la mínima y la máxima rondará los 16 grados también con viento soplando desde el sector sur. Entre domingo y lunes irán mejorando las condiciones ya con cielo parcialmente nublado y rotación del viento hacia el sector nordeste. Mientras tanto les recuerdo sábado 11-17 los valores con probables lluvias y lloviznas. El día domingo 9-19 cielo parcialmente nublado y para lunes, martes y miércoles tendremos cielo despejado o parcialmente nublado. Ascenso en los valores 7, 8 y 12 las temperaturas mínimas de 21 a 26 las temperaturas mínimas. Eso es todo, muchas gracias y a la T.O.S. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!